¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy tenemos un nuevo vídeo hablando sobre algo importante y es que decidí cambiar de build, recientemente estábamos hablando y tal, es una build que había probado y estaba tratando de aumentar el nivel de mis armas, obviamente, y resulta que encontré este sitio que está ubicado en Gran Grieta, aquí que son las minas, bien, llevaba rato pensando y hace tiempo que vi este sitio, pero no había tenido la oportunidad de venir porque no tenía necesidad, así que ahora que pude, pues vine a probar qué tan bueno era esto para conseguir experiencia de arma, ¿bien? ¿Qué pasa? Como pueden ver, spawné realmente rápido porque decidí grabar justo después de matar todo esto, pero resulta que es tan sencillo como lurear, lureas por aquí, y les voy a mostrar específicamente cómo es la rune, jalan absolutamente todo, 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 y de paso no necesitan una habilidad como, qué sé yo, el guantelete de hielo ni nada por el estilo, lo pueden hacer todo siempre sin problemas, ¿vale? Entonces, en este caso, lurean todo, 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 hacen su pool completa, yo me salgo de aquí, por aquí, perfecto, y matan todo, ¿vale? Matan todo lo que se acaban de jalar, y van a ver cuánta experiencia me da de arco principalmente, voy a tratar de no matar con mucho más, porque quiero que vean cuánto da de arco, 600 de arco, y bueno, si mato a esta también me va a dar más de arco todavía, y este no tanto porque lo maté antes, vale, lo voy a matar solamente con rápido. Como pueden ver, cada uno de estos me da 50 de rápido, ¿ok? Dejan que aquí se quita esa exp, y aquí van a ver 50 de rápido, la experiencia de arma, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto que acaba de mostrar que dio toda esta experiencia no es realmente el punto que da más experiencia, el que te quiero mostrar es el siguiente pool que voy a hacer, que es cuando termino con todo esto de aquí, pues vengo por acá y me jalo absolutamente todo esto, Y me voy a dejar de jalar un par, porque la verdad se puede complicar a veces, perdón, hasta aquí este tipo, me jalo a este que está acá, le paso por aquí cerca a este, y aquí al final siempre hay dos, le pegan a este, y automáticamente este se viene también Vienen por aquí, por acá, por todo esto, y se jalan absolutamente todo, aquí hay uno también perdido por el fondo, lo jalan si pueden, si tienen un arma de distancia, se jalan también a este, y de ser posible, si tienen algo de distancia, lo meten a ese también, para que se vengan todos, Y aquí, en este punto de acá, meten cualquier habilidad de área, ¿vale? En este caso van a ver la cantidad de experiencia que voy a recibir, no es ni media normal, en este caso el montón de experiencia que estoy recibiendo de bow, 500 de bow, y me queda todavía este montón de peña viva, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo voy a cambiar, y voy a empezar a matar, 809 de experiencia, como pueden ver estamos hablando de 1300 de experiencia más o menos, en promedio, solamente de un arma, y yo utilicé también la rapid en todo esto, Y ya respawnió este, que está respawniendo con todos los demás para poder continuar la rune, ¿vale? Es un sitio absurdamente bueno, absurdamente bueno, da demasiada experiencia de arma, ¿bien? Entonces, déjenme matar a este de nuevo, que lo acabo de volver a creer, vamos a tal, de muerte, y aquí lo que quiero mostrarles es este nuevo, ¿dónde queda? Lo que tienen que hacer es venir a Gran Grieta, a este puesto de la derecha, o directamente a este TP, este teleport que tienen aquí, y entran por acá. ¿Qué pasa? Este sitio es muy parecido a las minas de Tadermountain, ¿bien? Cima quebrada, como lo llaman en español también, es muy parecido, entras y automáticamente lo que tienes que hacer es venir hasta el punto más alto, pues es exactamente eso lo que estamos haciendo aquí. Como pueden ver, es la entrada, y es todo igual, gente, todo exactamente igual, vienen hasta el punto más alto y comienzan la rune, ¿bien? Bien, vamos a hacer otro pull más para que puedan ver de nuevo cómo es, una vez acabamos con la otra rune, pues venimos y jalamos todo de nuevo, todo, absolutamente todo de nuevo. Y aquí, jalamos a este de nuevo, aquí a este también, a este también lo puleamos, y a este, ¿vale? Entonces, ¿por qué estamos haciendo también este sitio? Porque nosotros lo hacíamos antes en Costa de la Zozobra, que ya voy a mostrar en un momento donde queda, en Costa de la Zozobra. Pero, los respawns fueron nerfeados. Nerfeados no mucho, pero sí lo necesario, ¿ok? ¿Qué significa que los nerfearon? Pues que ahora todo es muy lento, es muy muy lento. ¿Puedes venir acá? Vale, gracias. Entonces, es muy muy lento. El respawn que usábamos antes era este de acá, que lo compartí en un vídeo, y este de acá. Vale, también utilizábamos este sitio de aquí, para los que ven el stream recurrentemente, que ahora mismo estoy en el stream, y te invito a que veas el link en la descripción y te unas, para que veas todas las cosas que no llegan a YouTube. Aquí, en este sitio, también subía mucho la experiencia. ¿Qué pasa? Ya no puedo hacerlo, porque es muy muy lento. Mientras estoy hablando, van a ver que esto va a volver a respawnear casi seguro, ¿bien? Me parece que esta es la mejor forma de conseguir la experiencia de arma, y quería mostrárselos a todos, porque bueno, aprovechando que estaba aquí, en todo este jaleo de cambiar de build, pues resulta que necesitaba un nuevo lugar. El chat me recordó que ya habíamos visto este sitio antes, y pues mira. Otra cosa es que, por ejemplo, pueden matar a este que está acá, y tienen más de 50 de experiencia, y pueden reiniciar la run de nuevo. Vamos a hacerlo una vez más, para terminar con eso el vídeo, y pueden ver cómo se jala. Este me lo jalo siempre, que puede ser un problema para algunos, pero la verdad es que no es tan complicado de matar. Lo importante es que tienen que jugar con el timing. Por ejemplo, si lo hacen venir por acá, es mucho mejor, y jalan a este también, y vienen por acá. Importante jalar tantos como puedan. Este es importante, porque también se jala a este. Cuando le pegas. Vienen por aquí, aquí se pueden atrapar, así que saltan, ¿vale? Saltan por ahí, vienen por acá, le pegan a este de nuevo, vienen por acá otra vez, y aquí hay 100 puntos más de experiencia, y jalan a este porque se viene este con él, ¿bien? Este se activa de nuevo también, y en este caso yo meto el poison acá. Esto no es solamente para hacer con arco, esto lo pueden hacer con cualquier arma. Podrían fácilmente, pero fácilmente hacer esto, con un guantelete y un báculo de fuego, por ejemplo. Con la rapier, como están viendo, que como estoy matando cosas en el camino, el CD se reinicia muy rápido y puedo volver a hacerlo. Esto es infinito, ¿vale? Y así pueden conseguir muchos puntos, pero muchísimos puntos de experiencia. Voy a llegar hasta el final de nuevo, para que puedan ver cómo es. De nuevo, una vez más, los jalo por acá. Y al jalar a toda esta gente, metan el flechazo a este. El de arriba es importante que los jalen para conseguir la mayor cantidad de experiencia posible. Cada uno da 50 experiencias, así que es importante jalarlos a todos porque estamos aquí para salir del jaleo de aumentar la experiencia de arma tan rápido como sea posible, ¿bien? En este caso me viene bien porque de paso al cambiar la build completa, estoy subiendo dos armas al mismo tiempo. Igual pueden hacerlo con cualquier otra build, pero con cualquier otra, ¿vale? Por ejemplo aquí, puedo esperar acá, perfecto. Los mato todos y ya está. Y así termina el vídeo, gente. Como siempre, como siempre, si llegaste hasta el final, me encantaría que dejas aquí abajo en los comentarios tu opinión sobre este sitio. Si tienes otro sitio aparte, si ya conocías este lugar para conseguir experiencia de arma. Y aparte de eso, como siempre, si llegaste hasta aquí, hasta este punto del vídeo, el hashtag TeamFinal. Gracias por estar aquí, gente. Eso es todo por hoy. Hasta luego.